Bueno, lo que no está para nada bueno son las novedades que aparecen y desaparecen en el mundo de las noticias, sobre todo, fundamentalmente, por el lado de la política y de la economía. Bueno, es un poco el devenir, está bien, esto sucede en todos lados, siempre una de cal, una de arena, pero acá la República Argentina se especializa por tener temas pálidas que cosas de color verde. Lamentablemente estamos viviendo un momento donde mucha gente sufre y donde las dificultades para salir del pozo son más que notorias. Esto le ha generado al gobierno una suerte de sentimiento anti-macri, que es el que se manifiesta en las canchas, etc., más allá del fogoneo opositor que pueda haber. Por otra parte, el gobierno está convencido que lo de las canchas tiene que ver con una cuestión inducida. Yo, saben que no pienso de la misma manera, pero creo que hubo errores, en todo caso, de parte del gobierno que han también ayudado a empujar esta situación. Bueno, puntualmente, desde los temas del día, yo creo que hay crisis, por ejemplo, y hay tironeos en el tema docente. Lo vamos a abordar. La ciudad de Buenos Aires comenzará mañana las clases, perdón, el jueves las clases, pero ya para lunes y martes se prevé un paro. Mañana sí la gobernadora Vidal se reunirá con los docentes de la provincia de Buenos Aires y allí también están lejos las posiciones y es más que probable que el lunes, cuando empiecen las clases allí, también haya un paro. Son muchas las provincias que no han todavía tomado contacto con los docentes, inclusive no han abierto las paritarias. Igualmente, la situación está bien, pero bien vidriosa. Hasta en Corrientes, perdón, en Córdoba y en Santa Fe, dos lugares donde probablemente se llegue a un arreglo, a la corta o a la larga, porque ambas provincias, como dice algún diario por allí, se desmarcaron del gobierno central ofreciendo una cláusula gatilla. También apareció hoy ya en los diarios con más precisión lo que yo ayer les comenté de la fórmula jubilatoria, un segundo tema que vamos a tener que abordar durante el día. Como 70% corresponde al índice de precios y 30% al RIPTE, es decir, al promedio de los salarios o de las remuneraciones formales, cuando éstas aumentan menos que la inflación, en el ponderado juega para abajo. Y por lo tanto, como es un promedio 70-30, tira para abajo el ajuste y lo pone en un escalón inferior al que tiene la propia inflación. Por eso yo ayer les decía que el 6,1 del último trimestre tendrá que ser medido contra el 5,67 que cobrarán los jubilados de aumento en el mes de junio recién. Es decir, hay un segundo efecto, el efecto rezago. Son 6 meses. Igualmente creo yo que este no es el cálculo correcto que hay que hacer para comparar. Hay que sumar y potenciar el aumento de marzo y el aumento de junio y compararlo recién en junio con lo que se hubiera dado si en el semestre se hubiera aplicado la vieja fórmula. Yo creo que van a estar por debajo, sin ningún tipo de duda. Pero hacerlo de otra manera es comparar peras con manzanas. Por supuesto, los jubilados, aunque le bajen un peso, sufren igual. Yo no digo que la cosa esté bien o esté mal. Simplemente en el cálculo, en la comparación, creo que es un poco apresurado sacar conclusiones. El dólar ayer 20,48, fin de mes, muchos importadores, mucha gente que cobró compra dólares. Entonces, esta costumbre argentina de cubrirse, y esto sucede siempre que hay mayores subas, entonces la gente compra por las dudas para tener, como suelen decir muchos, no, 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 yo los abulono y los dejo ahí y no los toco. Un poco lo que ocurre en la clase media que es la gran compradora. Y además, también esto se potenció porque no hubo ningún tipo de oferta ayer, ni de exportadores, ni siquiera de los bancos oficiales. Así que el precio, 20,48, como se suele decir, precio récord para el valor de la divisa. Cayeron las reservas de crudo al nivel más bajo de los últimos 18 años. Es que el precio internacional no incentiva la búsqueda, y menos aquí en la Argentina, donde hay alguna serie de dificultades para la exploración, dificultades de tipo geológico. La gran esperanza está en vaca muerta, seguramente, pero eso es un proceso de mucha inversión y de largo aliento. Tengo temas políticos, dos legisladoras, una senadora nacional del Movimiento Popular Fueguino, pegó el salto y se pasó a Cambiemos. Y esta no es tanta la novedad, sino que con este número, ahora alcanza el bloque de Cambiemos en el Senado al bloque de Miguel Pichetto, al bloque peronista. Alcanza en cantidad de integrantes. En la legislatura porteña, una legisladora de Martín Lustó se pasó a confianza pública. Confianza pública es el partido de Graciela Ocaña, que a su vez integra la coalición oficialista en la legislatura. Así que dos mujeres pegaron saltos y favorecieron dándole número al gobierno, ya sea en el Senado de la Nación o en la legislatura. En materia judicial tenemos el caso de Camila, la chiquita de 11 años, asesinada en Junín. Ayer la gente salió a la calle, en principio a protestar, a pedir justicia. Uno desde afuera no entiende muy bien qué es esto de pedir justicia, qué habría que hacer, pero hay que ponerse en los zapatos de los familiares y saber qué se siente en ese momento frente a alguien que hoy está preso y que aparentemente es el asesino después de haber abusado de la chiquita. Cristina Kirchner cambió de abogado, ahora será Níbal Ibarra, lo vamos a conversar en un ratito con Rafael Saralegui, y la Fiscalía pidió investigar la cuenta de Andorra de Díaz Gilligan, quien era hasta hace unos días no más subsecretario general de la Presidencia. Bueno.